recién salidito como que llama este restaurante super chicken lo dice en la camisa lo que me gusta que tiene bastante variedad de size el especial número 2 queremos ustedes andan bien vestidas me gusta como andan combinadas de moradito de azul o también hasta moradito te pusiste y la keyla y la camisa de keyla casi no 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 se ve muy bien y ya quiero ver esta camisa carmen no sé por qué me gusta tanto fíjate qué bonita se ve así bien original yo creo que lo azul lo blanco no tiene que cambiar ya va ahí tiene que quedar y que con frío está y que no te acordás cuando ibas a la escuela vamos a esperar te vamos a poner la luz a ver cómo se ve con la luz yo creo que no necesitamos luz no así está bien y porque la han dejado a niña chiquita allí porque la han dejado y la vamos a poner hoy tiene qué bonita se ve esa muñeca está muy frío démosle muy temprano se ha venido el frío carmen esto lo voy a apagar aquí ya sólo era para ver a la lamentada a la lamentada que y la a qué hora te levantar a las seis no es muy temprano es ahora estoy en el primer sueño yo yo creo que si ya van a cerrar no es muy temprano démosle pero está abierto vamos a ordenar démosle démosle aquí aprovechamos el foco thank you thank you got it got it all right démosle marisela este que agarre carmen este la niña para que vaya a ver carmen allá en la esquina vamos a ir a buscar este allá creo que está la 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 creo que todavía vamos a ver que lo que vamos a ordenar por acá mira los frijoles se ven buenos y la cebollita esta que tienen aquí y la cebolla esta los frijoles negros y las papas y el arroz negrito vamos a ver lo que tiene creo que es un pollo mejor aquí mira a ver esto que es lo del especial tienen para especial número 2 dice con 4 size ese está bueno el número 2 ajá ok 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 si el número 2 está bueno con 4 size con 4 size eso lo pedimos las odas y las papitas si no pues no se trae 4 size por eso 4 size arroz frijoles y la otra cosa de la cebolla no pero la 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 las odas hola hola que tal como estan ya calle cerrando va a que hora cierra una y media a que hora están actuales cambiaron la hora las 8 en punto tenemos una hora porque yo lo veo trapeando ahí jajaja o no pero hay bastante pollo vamos a caer este un pollo para acá este hay pero partido en 4 porque un cuarto cada uno que agarremos va o le damos un cuarto a la Keila jajaja jajaja super chicken lo dice en la camisa lo que me gusta es que tiene bastante variedad de size el especial numero 2 queremos y solo vamos a pedir una zoda y solo van allí pido unos 3 platillos y solo van ajá si la adicional este papita uno si papi no yuca no papita papita frita uno papita 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 frita papita frita y este arroz negrito que tienen aquí veo este arroz arroz no este arroz ajá que trae huevo ajá arroz frito ajá y definitivo los frijoles negritos esos no pueden fallar ajá y aquelas no pueden fallar y faltar la cebolla oh pero me gusta esa cojita que tienen allí miren ajá pues quedamos de ese entonces los frijoles negros los coditos si o coditos los coditos frijoles negros si los frijoles negros y frijolitos recién cocido rico frijoles en bala y de este codito si de esas que la cebolla y la no quieres de la cebolla o codito que que la cebolla ¿Cuántos tenemos ya? Ya van los 4 con ellos. Entonces la cebolla va. Tú quieres la cebolla en los coditos. Démosle la cebolla entonces. La cebolla. Allí estamos con los 4 o 6. Sí, claro. Vinagre, ¿qué más? ¿Ese chile verde se le puede echar? Con limón. Oh, está bien. Hola. Vaya. Allí estamos. Allí lo van a estar viendo. Quiero una Inca Cola. Este es el especial número 2. ¿Cómo es? De lata. De lata. Porque no tiene la litro, ¿verdad? No. ¿Cuánto dice? 31 con 2 centavos. Le voy a quedar debiendo los 2 centavos. ¿Está bien? No. ¿No le gustó? No. Claro que se paga todo. Hasta los centavos. Aquí está. Aquí todo es plata, va? Allí lleva los platos, Marijela. nos gusta venir a nosotros bastante acá a este lugar si venimos desde google venimos por venir a comer acá y hoy pues decidí venir a hacer un vídeo para que la gente que esté en el área que se den cuenta de este restaurante que lo tenga a visitar 98 centavos me dieron marisela 98 carmen 98 centavos me dieron carmen 98 centavos y después pongamos la cosa y estamos sirviendo aquí la voz de durmía la que la que está más despierta que ya va con esa lengüita toda blanquita ya vas a ver qué es la y bueno y creo que te vas a llevar carmen ahí para que le pongas este de comer a la keyla para que se vaya a trabajar mañana pero que andan con esos abrigos que está helado aquí adentro está frío y yo qué calor tengo no pues saquen el pollito nunca cola te trajimos carmen porque a ver que está bien va se va por carita de pollo a carmen todos modos igual a la hora de trabajo mire que te quepas dos la la una manager se pudo clave no otra iris no porque todas me las puedo ir a maría y maría ella vengo yo y le pido una ensalada y me dice esta dieta y le digo yo ya más bien y me dice ok una ensalada y una agüita no le digo yo debo un mosca frappe y me dice ay niña eso no es estar en dieta me dice porque los mosca frappe dicen que tiene como 1500 1500 calorías 1500 calorías ya no hay comida y me muero le digo bueno pues carmen allí lo vamos a dejar con este video este videito vamos a comer pollito asado bueno pues nos vemos en la próxima nos vemos no